Marta Lucía Mícher Camarena nació en la Ciudad de México el 11 de febrero de 1954. Llegó a este mundo en la época en que se superó el trámite legislativo que faltaba para que las mujeres pudieran, por primera vez, emitir su voto en las elecciones federales de 1955. Su mamá era de Jalisco y su papá de Torreón, aunque tenía herencia libanesa. Además de Marta Lucía, en esta familia recibieron a cinco hijos más. La infancia de Malú, como le llaman de cariño, transcurrió en escuelas privadas religiosas. Paralelamente estudió solfeo, guitarra y acordeón en el Conservatorio Nacional. Estaba muy inclinada por dedicarse a la música hasta que una experiencia jesuita detonó su vocación por la lucha de los derechos de las mujeres y los menos favorecidos. Marta Lucía Mícher estudió pedagogía en la Universidad Panamericana. A los 21 años inició su actividad política como integrante del Centro de Reflexión Universitaria para el Compromiso en León, Guanajuato, entidad en la que radica desde hace 40 años. Malú Mícher eligió casarse y ser madre de tres hijos. También eligió en 1995 contender para ser la primera gobernadora de Guanajuato. Y aunque quedó en tercer lugar, quedó claro su conocimiento de los rincones más necesitados de su estado, así como de la representación de las mujeres. Uno de los cargos donde ha logrado transformación en favor de los derechos sexuales y reproductivos fue como directora general del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México. En esta gestión de seis años, de la mano del gobierno local, implementó la interrupción legal del embarazo y el transporte seguro de color rosa. Otro de los momentos álgidos en su lucha por la igualdad fue la aprobación de las históricas reformas en materia de paridad en 2019, que aseguran el derecho de las mujeres a participar en todos los espacios políticos en condiciones de igualdad con los hombres. Son producto del esfuerzo de colectivos feministas y activistas. Malú Michercamarena es actualmente senadora de Guanajuato por Morena, y sus acciones en pro de la mujer como presidenta de la Comisión de Equidad y Género se resumen en una frase. Porque fueron somos, porque somos serán. Senadora Malú Michercamarena. Música Música Música